Tuluá Fútbol de Salón superó 7 por 2 a Guerreros de Pijados del Departamento del Tolima en octavos de final. El quinteto local hizo respetar su casa y ahora enfrentará en cuartos al equipo de caciques del Quindío. El buen desempeño realizado hasta el momento en la Copa Profesional de Fútbol de Salón le ha permitido al quinteto de Tuluá avanzar a la siguiente fase de este torneo, tras derrotar 7 a 2 a su similar de Pijados del Departamento del Tolima. Claro, fue un partido que se planteó desde el día lunes, el primer día de la semana. El primer objetivo de nosotros era borrar el número de 10 de ellos, que fue el que nos ocasionó tanto peligro allá en el Espinal Tolima. Yo creo que el 10 de ellos no apareció. Un equipo, un jugador que lo sacamos del partido. Sabíamos lo que venían a proponer ya y eso fue lo que se hizo hoy. Se notó dentro de la cancha, se dio el trabajo, la salida con portero. Tengo la ventaja y el privilegio de contar con dos equipos, donde meto cuatro y me hacen un desgaste y los otros entran también desde cero a aprovechar el desgaste que ya hicieron los otros. Y yo creo que eso al final del partido se nota, porque terminó un guerrero Pijados cansado, agotado y a lo último sacamos la diferencia. El trabajo colectivo y la dedicación de los jugadores en sus entrenamientos, sumado a las instrucciones de su mentor Tomás Gutiérrez, factores que se ven reflejados en el terreno de juego. El entrenador destacó además que enfrentaron a un duro rival en octavos de final. Claro, yo creo que ese es el fruto de nosotros, nosotros traemos un proceso de hace dos años donde ese equipo ya no es jugadores de fútbol, sino que es como una familia, todos son amigos y eso se nota dentro de la cancha. Ahora se alistan para los cuartos de final cuando enfrenten en el Coliseo Benicio Echeverry, a caciques del departamento del Quindío. ¡Gracias!